Con grandes artistas marplatenses, estar con Petón Producciones, que es una familia, y la verdad que muy contenta. Contame qué vas a hacer, estos son los lunes, dónde lo vas a hacer, qué es, contame todo. Todos los lunes, en el Teatro Victoria, y bueno, obviamente va a ser una sorpresa, así que tienen que venir a verme. Pero algo, pero vas a bailar, vas a ser monólogo, vas a... Sorpresa. Se habla de dos musicales, se habla de dos musicales, y no sé el tema de la ropa. Y no sé el tema de la ropa, cómo viene, pues la verdad que tiene un lomazo, pero no sé, si se pone poca ropa, del otro lado se van a quejar o van a decir algo. Más o sea que ya no estamos con Diego, ¿no? Es mi trabajo, si me tengo que poner lo que me tengo que poner, es mi trabajo y soy profesional, así que... Pero, ¿va a haber plumas? No me importa. Veremos, veremos. Puede haber, puede haber. Yo creo que no querés contar mucho porque sabés que Diego está en camino, y que sí, va a ser, va a ser quilombo cuando se entere. Te va a decir, no, ¿por qué otra vez volvés a insistir? Dale, Juana, con la canasta y todo eso. Pero, ¿y te vas a ir a... No, no, a ver. ¿Te quedás en maravilloso o vas a ir a... Como lo mismo que hice en el trabajo, lo mismo que hice en el bailando, lo mismo que... ¿Pero a él no le gustó? A él no le gustó lo que hiciste, no le gustó que lo hiciera. A él no le gustó que hicieras el bailando. ¿Pero no lo hice? Sí, sí, sí. ¿Por qué el mundo te hizo así? ¿Son rebelde? ¿Te vas a ir a vivir a Mar del Plata, Velo? ¿Cómo andás, Jimena? Te saludas. ¿Te vas a quedar allá o vas solo a la fección de los lunes? Bien, y vas y volvés. ¿O te vas a instalar allá? Y hay días que me voy a quedar, por supuesto, porque mi familia siempre veranea en Mar del Plata. Desde chica yo voy a Mar del Plata, así que crecí en Mar del Plata también prácticamente. Así que todos los veranos hemos ido a Mar del Plata, así que obviamente que voy a estar yendo y viniendo, ¿no? Pero si en algún momento tenés que llevar a Didito Fernando, porque esto lo habías comentado vos, ¿no? ¿Cómo vas a ser? Ya sé que son solamente los lunes, pero ¿estarías dispuesta a hacer semejante viaje hasta allá o esperarías hasta terminar la temporada? Veremos. Veremos cómo me manejaría con ese tema, ¿no? Por supuesto. Y te gustaría... Obviamente que... ¿Y te gustaría invitarlo a Diego a que te vaya a ver? No. ¡Chan! ¡Qué nervios! Vos invítalo, después si va, va. Lo que pasa es que él tiene su vida y está viviendo en otro país, así que por supuesto siempre las puertas del teatro de Victoria va a estar abierto para todo público. El fin de semana viene a Argentina ya a pasar las fiestas acá. Y yo voy a estar ensayando mucho en Mar del Plata. Bueno, pero va a querer ver a su hijo. Hace varios días que estoy ensayando, así que estamos a full con los ensayos. Y bueno. Bueno, va a querer ver a su hijo, ¿no? El fin de semana no voy a estar. Pero que sea a 400 kilómetros, viene de tan lejos que a 400 más se va a ver al hijo. Por supuesto. Gracias. Que aplaude, Lili, muy bien. Si hiciste tan bien, tú no vas a hacer 400 de andar a Mar del Plata. Prometió que iba a ir a ver a Moria. Pero para... Totalmente. La última vez que hablamos vos estabas como más tranquila con el tema de Diego, que puede venir, inclusive con Rocío, dijiste. Tienes la entrada permitida. Y ahora decís que vengas a Mar del Plata, que nos busque, que nos está comunicando. ¿Cómo están las cosas? No, no tengo... La verdad que no tengo comunicación, pero... Uy, ¿otra vez? Pero pienso lo mismo, pienso lo mismo que lo que te dije hace un mes atrás en el Espacio Clarín. Si quiere venir con su pareja no tengo ningún inconveniente. De hecho, no... Pero no están comunicándose por WhatsApp, por chat, como lo solían hacer por Dieguito Fernando. No, Marce, no. ¿Se acuerdan? Pero desde hace cuánto no, Verón. Y... un mes, un mes y medio, más o menos. ¿Antes de operarse o después de operarse el gentugón gástrico que se hizo en Venezuela? No, después, después, después. ¿Se podrá haberlo enojado por algo? ¿Y por esto? ¿Por el teatro? No lo sé. Pero chicos, ¿qué hace un mes? Me tiene sin cuidado también. La última nota. ¿No te preocupa? ¿Te tiene sin cuidado realmente? Porque siempre tu preocupación fue no cortar el vínculo con Diego Fernando. Es que, gorda, siempre... Yo siempre tengo la mejor predisposición en ese tema. Siempre lo voy a hacer y siempre voy a pensar para la felicidad de mi hijo. Pero bueno, más que lo que hago no puedo hacer. ¿Y Dieguito pregunta por su papá? No. A veces cuando lo ve, por supuesto que lo conoce, lo reconoce, pero bueno... Te noto como agotada. Digo, me cansé, ya está. Yo ya hice todo el esfuerzo, ya intenté todo lo que tenía que intentar. Como madre, traté de que tenga el vínculo con el padre nene. Y sin embargo, el padre evidentemente se olvida cuando lo quiere, se acuerda cuando le conviene. Digo, te noto cansada.